Precisamente ahí en Valle de Bravo se encuentra mi compañero Francisco Santana. Desde ayer nos está reportando todo lo que tiene que ver con los incendios que están afectando a los bosques que rodean ese magnífico lugar mágico conocido como Valle de Bravo. ¿Cómo estás Paco? Te saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos. Un poco triste, concernado por lo que hemos sido testigos. Mira, de hecho escucho que por ahí viene un helicóptero, se escuchan las palas de un MI-17 que tú los conoces. Es seguramente de la Marina Armada de México, con un sonido muy peculiar. Ese helicóptero trae un helivalde que carga aproximadamente mil litros. En ese momento Juan Díaz se está alejando un poco para que podamos verlo sin ningún peligro para la cámara desde el aire. Y a través de la cámara de Frank Guzmán vas a observar esta maniobra que es un hover, una maniobra complicada de poner este helicóptero bastante pesado muy cerca de la superficie de la presa. Con ese helivalde va a cargar agua, un metro cúbico, y lo va a ir a depositar en las zonas siniestradas, justamente de Monte Alto. Venimos bajando de esa zona, Lalo. Y déjame decirte que es impresionante la cantidad, el área siniestrada, la cantidad de árboles que prácticamente quedaron reducidas a carbón y a ceniza ya prácticamente. Y también vale la pena destacar que venimos llegando y todavía hay trozos enormes de esos troncos que están ardiendo y que están como si fueran brasas en un enorme asador. Con una tristeza enorme te he descrito en vivo, les he descrito a lo largo de esta mañana, en mediodía, lo que hemos sido testigos en aquella zona. Y bueno, destacar que las autoridades dijeron que ya están controlados, prácticamente extintos, pero el hecho de ver ese helicóptero MI-17 en esta maniobra y que una y otra vez va precisamente a la zona siniestrada, me puede permitir decirte que están controlados, pero no completamente liquidados. El viento es un factor importantísimo que seguramente nos tendrá aquí en espera de que no se reviven estos incendios. Pero, a ver si Efraín Guzmán me escucha y nos puede regalar una toma aquí donde yo estoy, es justamente el embalse de la presa Valle de Bravo. ¿Y por qué es tan importante esto? Cuidar los bosques, porque son parte del ecosistema, las recargas del manto de freático y que también llegan a través de pequeños arroyos, la captación de agua. Tú conoces Valle de Bravo, cuando venías, cuando estabas pequeño, me acuerdo que en este embarcadero, podías recordar que el nivel del agua superaba tranquilamente donde yo me encuentro de pie. Quizás teníamos unos 20 metros en relación al nivel donde está en este momento la presa Valle de Bravo. ¿Qué tan importante es Valle de Bravo, Lalo, que es parte del sistema Kutzamala? El agua que tú y yo ocupamos en la Ciudad de México para bañarnos, en gran medida se suministra de este embalse, de esta presa, que aparte vive el turismo, que aparte hay actividades acuáticas, ecoturismo. ¿Qué pasaría si este nivel sigue bajando? ¿Qué pasaría si los bosques que están alrededor sufren el estrés de tener más incendios? No quiero ni pensarlo. Ojalá que sean los últimos que tengamos que reportar. Ojalá que pronto lleguen las lluvias para humedecer toda esta zona y evitar que quien haya iniciado este fuego, estos incendios, pues lo vuelva a hacer, Lalo. Sí, este reporte que nos das, Paco, pues es perfectamente claro que estamos en una situación de emergencia. El nivel del lago, del agua, en el lago de Valle de Bravo, pues con esta toma aérea podemos ver que se está secando en buena parte. Y como tú señalas, con los incendios forestales estamos matando los bosques, y los pinos, y los árboles, y son las fábricas de agua. Es lo que no entendemos los mexicanos. Son fábricas de agua. Así es. Y todo lo que permanece abajo del follaje de los árboles permite que se mantenga el agua a la humedad y que se filtre a los mantos freáticos y no que se evapore y se vaya a la atmósfera. Es impresionante lo que ha sucedido. La sequía yo tenía años de no venir para acá. Y déjame decirte que la última vez que vine, me dicen que todavía se alcanzaba quizás unos cinco metros abajo de donde yo estoy teníamos el nivel, pero ahora está todavía más allá. Todos los sistemas que permiten que la gente aborde estos barcos, estas pequeñas embarcaciones, estos muelles que han implementado, pues han tenido que ir avanzando conforme avanza la sequía de Valle de Bravo. Que te reitero, es parte del sistema Kutzamala, que abastece en una parte también todas las necesidades hidráulicas en la zona de la Ciudad de México y el Valle de México. Ya lo creo, Paco. De hecho, ayer Fernando Rodríguez también nos mostró una imagen en donde había una embarcación, una lancha, que estaba como unos 500 metros o 300, 400 metros de donde está en este momento el lago de Valle de Bravo. Es decir, esos 300, 400 metros, pues era antes agua y ahora está completamente seco, como lo estamos viendo en estas imágenes también. Hace cuenta que Fera estuvo ayer junto con nosotros de aquel lado, en el centro de control, donde se habían implementado todos los suministros para que los combatientes estuvieran atendiendo los incendios que estaban en la parte poniente. Ahora estamos en el costado oriente y ha bajado prácticamente de una manera igualitaria del lado poniente, oriente, sur, norte, este embalse y es de verdad lamentable. Las actividades turísticas, por ejemplo, el esquí, pues ahorita no hay nadie esquiando, tampoco hay, por ejemplo, gente que esté pescando, no hemos observado nada. De hecho, por ahí alcanzarás a ver cómo están prácticamente estacionadas, porque es el término, porque están a bordo de algunos remolques, cómo están algunas embarcaciones, porque no hay forma de meterlas al agua para que, pues en ese momento estén dando algún servicio. Y todo esto en algún momento era agua y poco a poco hemos ido sacando más del agua que la naturaleza infiltra al subsuelo y que permite que, pues esta presa, que es cierto que es artificial, pero desde mucho tiempo atrás estuvo dando servicio y gusto a muchísima gente. ¿Qué hacer en un pueblo mágico, declarado así a partir de 2005, en donde no tendríamos las actividades turísticas que tenemos ahora? ¿Qué hacer si sigue bajando? ¿Qué hacer si la deforestación entre la tal y todos los incendios, pues provocan todavía más estrés en el bosque, en un ecosistema maravilloso lado? Así es, así es, la tala también, la tala clandestina, que además allí mismo hacen los polines, hacen los tabloides y dejan toda la pedacería del árbol que talan clandestinamente, lo dejan ahí y eso también es combustible puro para los incendios. Sin duda, y todo el descuido que también la gente, porque también hay gente que tira basura en las cañadas, pues súmale eso al deterioro del ecosistema. Muchas gracias, Paco. Gracias.